¡Suspectando mi billetín, desenterrando las espinas de tus besos! Tú tan bonita y tu amor tan traicionero, me dejaste entre los huesos y he clavado tu veneno. ¡Suspectando mi billetín, pa' que no quede en mi besito el trinco de amor! Con mucho amor voy a lavarme hasta el cerebro y alquearme tu recuerdo. ¡Suspectando mi billetín, pa' que mi piel no sienta más deseos por ti! ¡Maldito mi billetín, desnudamos! ¡Suspectando mi corazón! Voy a pensar seriamente si subiré este video a YouTube. Me animo, pues ya lo estarán viendo. Y si lo están viendo, denle like. Gracias por verlo. Este es mi habitación, el cuarto donde paso mis días, no sé si se los había mostrado y aquí es donde voy a grabar los próximos videos. Así que, pues ya estamos viendo. Ver todos mis videos me ayudan mucho, reproduciendo todos los videos. Igual y si los subo, no sé. Me conste que ando bien, solo que me gusta, pues, escuchar un poco de música. Así como si estuvieras triste, pero no estoy triste. Estoy muy contento. Justamente hoy estoy celebrando que es sábado. Así que, pues, saludos para todos. Creo que ya me había animado a subir la vida. Ahorita mismo lo van a ver. Gracias por ver los videos que subo. Son puras loqueras, pero van a ver más loqueras. Divertidas y quizás una que otra... Una que otra sorpresa, con personas haciendo cosas interesantes. No digo que las cosas que yo haga no sean interesantes. Simplemente que probablemente pueda llamarles la atención de Amase Uno. Bueno, soy Dante Villalobos y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Hace falta su firma de ustedes acá, Irene. Y acá sí queda, todavía le falta.